¿Cómo se realiza la cosecha del cultivo de arándanos en plena pandemia? Estuvimos allí en Monteros con el objetivo de conocer cómo se realiza la cosecha del cultivo de arándanos en plena pandemia, siguiendo estrictos protocolos para cuidar la salud de todos los que intervienen justamente en esta actividad productiva. Pero también es muy importante conocer qué pasó con el cultivo de arándanos en Tucumán durante estos últimos años, porque la actividad tuvo muchos altibajos y justamente con el objetivo de poder obtener fruta de manera más temprana, tuvieron que hacer una renovación de variedades. Y eso es justamente lo que viene haciendo desde el año 2014 la empresa Tierra de Arándanos. Vamos a conocer mucho más en la siguiente nota. Contanos, Eduardo, cómo han ido evolucionando en estos 15, 16 años con respecto a las variedades subos, recambios varietales. Cuando comenzó la empresa por allá, cuando se hizo 2004, 2005, había variedades que hoy ya no están, digamos, ya no se cultivan como ceronil, mistis, variedades que ya no se siguen haciendo ya. ¿Y por qué se las dejaron esas? Sí, por calidad tardía y por calidad de fruta, digamos, y pocas productivas. Y después aparecieron variedades que todavía hay mucho en la provincia todavía, que son tres variedades que es Yubuel, Emmer y Estar, con Emmeral, las tres a las que más se plantó. Pero bueno, hoy también ya, las variedades son como que también ya pasaron a otra instancia, como que también cumplieron su ciclo también ya. Y desde el 2013 a esta parte hubo un gran recambio varietal, digamos. Hubo un recambio varietal con variedades nuevas, donde se apostó un poco a las variedades tempranas, intentando mover la curva anticipando a septiembre, octubre. Cuando en aquel momento todavía el mercado tenía una ventana bien marcada y poder entrar, una ventana que en este momento ya no existe. Pero bueno, y también por el cliente, ¿no? O sea, el cliente, todo el mercado hoy es calidad de fruta, digamos. Entonces el cliente es el que te pide y vos tenés que cumplir con lo que te pide. Entonces la calidad de fruta es el detalle que hay que tener hoy en cuenta para poder llegar bien al mercado. Entonces por eso se vino con un recambio varietal muy fuerte, como decía en el 2013 a esta parte, donde se empezó a plantar variedades como Anocheiser, que es una variedad temprana, variedades como Ventura, Chicadí, que es una variedad muy buena, Kester, la variedad Kester también anda muy bien, es una variedad que está haciendo en estos momentos muy demandada, como tiene una buena aceptación en el mercado europeo. Entonces se han ido buscando este tipo de variedades tempranas. Por ahí son menos productivas, ¿no? Entonces también nos ha llevado a cambiar los manejos también, ¿no? O sea, hasta el diseño de plantación. Antes se plantaba, se arrancó plantando a un metro de distancia entre plantas, después se llevó a 90 y hoy estamos hablando de 0,60, 0,63, 0,335, 0,60. Entonces hicimos plantaciones más compactas con estas variedades para tratar de suplir un poco el volumen de fruta por ahí, ¿no? Pero bueno, la calidad es totalmente diferente. Hablamos de otra cosa, de calidad de fruta, digamos. Y aparte con esto de que por ahí también se veía lo de Perú y el cambio este brusco que está teniendo el negocio, digamos, de dejar el aéreo y pasar a todo lo que es marítimo, envío marítimo, también necesitas variedades que te puedan acompañar en estos envíos marítimos y te puedan dar una tranquilidad que puede llegar bien al mercado, ¿no? Y al cliente con una fruta bien, digamos. Entonces los cambios varietales vienen por ese lado, digamos, por calidad de fruta y acompañar un poco a estos envíos marítimos que venimos haciendo ya hace un tiempito esta parte y que bueno, ahora es como que es el 100% prácticamente el envío marítimo. Por una cuestión de costos, me imagino. Por una cuestión de costos, exactamente. Así que a eso se deben los cambios varietales. Aparte en aquel momento también se podía hacerlo. La actividad te lo permitía en los años 2013-2014 a poder decir algún cambio varietal importante del campo, un 30% del campo, un 40%. Fueron años que la actividad te lo permitía, así que se lo vino haciendo. Gracias a Dios oportunamente lo hemos podido hacer y hoy podemos tener este tipo de variedades. Después un poquito el manejo también fueron cambiando. Te ha obligado el mercado a cambiar, digamos. Hemos cambiado de los manejos convencionales a manejos orgánicos. ¿Aquí dónde estamos? ¿Qué variedad tenemos? Acá tenemos Rocío. Esta variedad de Rocío es una variedad temprana también. Es una variedad muy rica, muy aceptada en el mercado. Les gusta mucho al mercado europeo. ¿Es más sabrosa que la otra o tiene ese agridulce que tiene característico de la arándola? Sí, es una variedad con características diferentes al resto de la variedad. Es un sabor particular. Los chicos en el empaque le dicen la reina del empaque cuando llega. Así que el cliente también la elige, también el Rocío. Este, bueno, y también tenemos la variedad temprana, como te decía, el resto, ¿no? Es Nocheiser, este, Kester, Ventura y todo eso. Y también tenemos las variedades tardías también, obviamente, para poder ampliar la curva y terminar también con las variedades tardías. Como Fardin también. Fardin es una variedad muy buena. Es algo tardía, pero es muy buena. Es una fruta de un buen calibre, una buena firmeza y con un comportamiento marítimo muy bueno. Así que es una variedad ideal para ese tipo de envíos marítimos allá octubre avanzado, digamos. ¿Y cuántos días demora la fruta en llegar a destino, digamos? O sea, ¿cuántos días tiene que soportar llegar en buenas condiciones, calidad, hasta llegar a destino? Sí, bueno, va a depender del mercado. En Estados Unidos es un viaje más corto. Este, lo sacamos por Valparaiso, Chile. 24 días, 25 días, ya está el arándano puesto allá en Estados Unidos. Y cuando va a Europa, 32 días, más o menos, también lo tenemos ya en Europa la fruta. Todo un desafío para que llegue, llegue bien, digamos, esa fruta, ¿no? Por ahí, decís, este, antes, en el acuerdo, tiempo atrás, vos decías, un año atrás, cuatro años atrás, cinco años atrás, vos decías, los envíos marítimos, decís, era como toda una locura, ¿de qué estás hablando? Bueno, hoy en realidad. Eduardo, estamos recorriendo ahora los lotes en los que están cosechando y ahí es lo que me llama la atención, pero quizás tiene que ver con esto del manejo orgánico, ¿no? Que antes no veíamos esto así, el pasto tan crecido. Antes estaba todo muy sumamente prolijo, pero ¿se debe a eso? Sí, tal cual. O sea, este, bueno, un poco el manejo orgánico nos trae estas cosas, ¿no? O sea, de que vos tenés que convivir un poquito más con las malezas, este, se genera un ambiente con maleza, donde tenés que, no tenés muchas herramientas en lo orgánico con qué, este, combatir malezas, digamos, más que, que están algunos productos hoy en desarrollo, este, están probando, unos herbicidas orgánicos, pero, bueno, este, más que nada es, es mecánico, o sea, es mecánico donde vos tenés implementos, tenemos implementos de cortes laterales, motoguadañas y de malezadoras mecánicas, pero no más que eso, digamos, o sea, no tenemos herramientas hasta que podamos probar la televisidad orgánico que se está desarrollando. Como decíamos, están en plena cosecha, ¿cuántas personas? Hay mucho movimiento ahora. ¿Cuántas personas hay? Sí, sí, estamos, estamos con movimiento, hoy tenemos como 150 personas, pero, bueno, este, es poco todavía, ¿no? O sea, acá en este campo, en días pico de cosecha, de lunes a viernes y sábado también, llegan a tener 670 personas, digamos, en las semanas de cosecha, ya en régimen, el campo en régimen de cosecha, 670 personas de lunes a sábado en el campo, digamos, es un gran movimiento. ¿Y por la pandemia, Eduardo, no tuvieron problema de conseguir gente? Por ahí, no, sabés que por ahí era, era también una de nuestras incógnitas también que teníamos al comienzo de la temporada, qué ha pasado con esto, si no iba a complicar en la cosecha, si no iba a complicar en conseguir gente, en la disponibilidad de la mano de obra, y gracias a Dios, no, hasta el momento no, está la mano de obra, está disponible, está ahí. ¿Y cómo hacen ellos su trabajo ahora, entrando ya lo que es en sí la cosecha? El cosechero. ¿Cuál es la fruta que sí está lista para cosechar? Bueno, sí, el cosechero, este, tiene hecho el ojo, ¿no?, que uno no crea, es como todo, tiene hecho su ojo y su mano también. Una fruta que está en condición de cosecharse es una fruta que está totalmente cerrada de color, ¿no?, sea, una fruta que está azul, es la que está para cosecharse, así que, de eso, acá nosotros somos muy, muy, este, quisquilloso con eso, el encargado con su equipo de trabajo, con su profesor de cosecha, están recorriendo todo el tiempo los lotes, ajustando esto, ¿no?, la calidad de cosecha, porque es parte de la calidad, o sea, una fruta que vos cosechas que no esté en el color, y eso te descarte, o sea, en el empaque se lo descarte, es kilos que estás perdiendo, si lo cosechas mal, vos mismo estás perdiendo kilos, digamos, entonces, somos muy cuidadosos nosotros con eso, ponemos mucho hincapié en este tema de la calidad de cosecha, y... Y después del manipuleo, lo menos posible, imagino. Lo menos posible, el cosechero se corta, se va a una canastita, y va a un huenco de 2 kilos, eso va a un atril de cosecha, se toca, después se lleva al carro de cosecha, donde él se recepciona, y bueno, ahí se colecta, digamos, como cada cosechero tiene un legajo, un código, y se lo van colectando, y van colectando los kilos, digamos, y la cantidad de huenco, y a qué cantidad corresponde, y todo, a qué, a qué, a qué, y se identifica cosechero, todo identificado por sistema.